Guadalupe Acosta Naranjo. Muchas gracias, presidenta. El INE está mucho más allá de la mesa del Consejo General. Por esa razón, felicitar al Servicio Profesional Electoral y a los ciudadanos que en estos días forman parte del INE, instalando casillas y contando votos, es absolutamente necesario. Lo decía hace un momento, Jaime, no estamos aquí, en mi opinión, por casualidad. Si las reformas del 2022 y del 2023 hubiesen sido aprobadas, no tuviéramos servicio profesional electoral y muy probablemente hubiéramos tenido que realizar elecciones para elegir a la mesa que está aquí sentada. Eso no sucedió y hoy estamos teniendo ese servicio profesional funcionando, porque logramos detener las reformas constitucionales y logramos echar abajo las reformas legales que destruían al INE como hoy lo conocemos. No nos mataron, pero sí nos tiraron tres balazos, sólo que no nos dieron. No estamos aquí por casualidad, estamos aquí porque los ciudadanos que hemos defendido al INE y lo seguiremos haciendo, logramos evitar su desmantelamiento, su destrucción. Si hubiesen pasado las reformas, que no nomás las amenazaron ni las dijeron en un café, que las presentaron formalmente ante las cámaras, que intentaron pasarlas y no lograron los dos tercios y que después hicieron reformas legales que violaban la Constitución y fue la Corte la que las declaró inconstitucionales, de otra cosa estuviésemos hablando. No estamos aquí por casualidad. Pero además, hoy se nos dice que en el mes de septiembre vuelven al Plana. Tuvimos los votos en aquel momento para detenerlo. No estoy seguro que ahora lo podamos hacer y es muy probable que la siguiente elección que ustedes organicen sea la elección para sustituir a esta mesa, si es que Morena cumple su palabra. Como lo ha dicho recientemente, muy recientemente, no me da gusto porque es contra lo que hemos luchado, pero esa es una posibilidad efectivamente real y que no ocultan. El INE también es la mesa del Consejo General, no es solamente la mesa del Consejo. Y el INE, amigos, sí ha interpretado muchas veces y el IFE a la Constitución. Podrá ser que a alguien no le guste en lo particular por su formación académica y política, pero eso no quiere decir que eso no haya sucedido muchas veces. Las cuestiones de equidad de género es una de ellas de las que me enorgullezco que lo hayan hecho y de las que no me arrepiento que lo hayan hecho. Ahora bien, el INE es árbitro, no sólo instala casillas y cuenta votos, el INE es árbitro. Y ahí sí, amigas y amigos, permítanme decirle que el árbitro no tuvo ninguna tarjeta roja, puras tarjetas amarillas, y si tú le sacas 50 tarjetas amarillas al gobierno de la República y no quieres sacar la tarjeta roja, ese jugador le sigue pegando patadas en la espinilla al que quiera, al que quiera, porque sabe que jamás vendrá una tarjeta roja. Y eso fue lo que vivimos en este proceso. Y por eso, a pesar del resultado electoral que es amplio, yo no puedo, ni quiero, ni voy a dejar de repetir que vivimos una elección con profunda inequidad, que no se lava con la jornada electoral del domingo, porque no sólo hay que preocuparnos cómo salen los votos de las urnas, sino cómo entran los votos a las urnas. ¿Y qué pasa previo a que llegue el día de la jornada electoral? Hay que evaluar, una cosa es jornada electoral y otra cosa es un proceso electoral y la evaluación tiene que ser integral, integral. Ahí, amigas y amigos, con el cariño y respeto que le tengo a esta institución, que la he visto muy de cerca durante muchos años y que la quiero, igual o más que lo que ustedes seguramente la quieren, faltó ser árbitro y tomar decisiones que otras instancias y otras mesas tomaron en su momento para exigir que hubiera equidad y democracia en los procesos. Ahora, con esa reforma, lo que se pretende es que una mayoría electoral se apodere del árbitro, o sea, lo que ya tuvimos en este país, un órgano que tenía un secretario de gobernación o tenía representación proporcional de los partidos con derecho a voto en la mesa. Eso será un profundo retroceso el que vamos a vivir. Me quedan dos minutos. No, es que estoy tratando de ordenar mis ideas, ya ve que soy muy desordenado. Bueno, en los próximos días se otorgarán las constancias y entrará el proceso de litigio y vamos a discutir el tema de la sobrerepresentación. Aquí hay gente que sostiene que se puede tener el 54 por ciento de los votos y es legal y legítimo pasar al 75 por ciento del Congreso y que el otro 42 por ciento de los votos pase a ser el 25 por ciento del Congreso, que el 54, que no es nada aplastante, contra el otro 42, este no es un país monocolor, es un país con una profunda pluralidad, que el 42 se convierta en 25, el que el 42 se convierta en 75 y el 42 en 25, entre otros, está en sus manos. Y si leen y estudian el espíritu de las reformas que están en las exposiciones de motivos, en los diarios de debate, que también sirven para interpretar una norma constitucional, se verá que jamás se intentó poner la cláusula de ocho puntos para que el 54 se hiciera 75 y para que el 42 se hiciera 25, era todo lo contrario, era garantizar la pluralidad de la sociedad, era garantizar el equilibrio de los ciudadanos, era que no quedaran las minorías sin derechos. Como hoy pomposamente gente aquí viene a decir, a hablar a nombre de todo el pueblo, cuando millones de mexicanos dijimos no y sacamos esos votos a pesar de la intervención presidencial. Gracias. Guadalupe Acosta Naranjo, acepta una pregunta del consejero Uquib. Con todo gusto, para él era. Gracias. Gracias. Muy rápidamente, desde 1997 hasta 2021, los diputados uninominales han sido electos aproximadamente con el 40 por ciento de los votos y adicionalmente se han despachado 80 por ciento de los pluris, generando que una minoría del 40 por ciento ha designado sistemáticamente al 76 por ciento de los diputados y una mayoría del 60 por ciento ha designado exclusivamente a un 24 por ciento de los diputados, generando una enorme desproporción. Esta diferencia no se traducía en partidos políticos, pero se traducía en una diferencia clara de cuatro a uno entre el peso de cada ciudadano que votaba por un candidato ganador y por otro perdedor. Pero eso no tiene que ver con mi pregunta. Mi pregunta es, ¿podría usted pormenorizar lo de la tarjeta roja? Porque usted acusa al Instituto de no cumplir, pero el Instituto no puede quitarle el cargo al presidente de la República, el Instituto no dispone de tarjetas rojas, se le dictaron cerca de 30 medidas cautelares al presidente. ¿Qué le parece a usted que debió haber hecho el Instituto para mejorar, para presionar a un mejor desempeño de las figuras públicas, empezando por el presidente de la República? Yo, bueno, yo no acuso aquí, yo señalo y lo hago aquí, señalo. El INE no puede destituir al presidente de la República, pero sí podía bajar las mañaneras, sí podía decir que ese instrumento que sistemáticamente estaba violando el principio constitucional en el 134 y también en el 41 debía de ser retirado del presidente y no porque no diera conferencia, sino para que no usara la plataforma que usa para distribuirlas, subirlas y estar influyendo en la elección. Sí, sí tenían esa facultad, sí pudieron haberlo hecho, sí pudieron dictar esa medida y decidieron que no lo iban a hacer, pensando que se extralimitaban. El presidente se extralimitó 50 veces, 50 veces y en los últimos 20 días que ya no hubo quejas, yo le conté 19 hablando del proceso electoral y en este momento está usurpando las funciones y una secretaria de Gobernación que aspira a ser Bartlett es quien da los resultados previos antes que nadie de manera inmoral e ilegal.